En esta parte de la jornada damos la bienvenida al panel titulado desafíos técnicos en la operación de redes comunitarias. En este panel escucharemos a tres expertos que están involucrados en el diseño, implementación y operación de redes comunitarias en distintas regiones de América Latina. Este panel será moderado por Sebastián Schoenfeld y bueno, te cedemos la palabra para poder comenzar. Adelante, muchas gracias. Un aplauso para recibirles, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por recibirnos aquí esta tarde. La idea de este panel, como ya nos contaban en la presentación, es poder hablar de las redes comunitarias y hablar de la problemática particular que tiene la operación de este tipo de redes, que son en muchas medidas parecidas a cualquier otra red de internet y en otra gran medida son distintas, porque cada una de estas redes tiene sus particularidades y ahora vamos a verlo. Me parece interesante, ahora voy a presentar quienes nos acompañan, pero lo que buscamos de este panel es, además de escuchar a los participantes, a los expertos, es que podamos establecer un diálogo y que pueda haber una conversación entre ustedes y nosotros aquí arriba y poder ahondar en la medida de lo posible cuáles son estas situaciones. Así que espero tener, que tengamos muchas preguntas. Hemos reservado un tiempo para que así sea. Les voy a presentar a quienes me acompañan. Bien, segundo que tengo mis notas aquí. En la pantalla, bueno, recién lo teníamos a Filippi. ¿Rimes? ¿Filippi? ¿Correcto? O no estoy seguro cómo se pronuncia tu apellido. Bien. Es el fundador de ComuReady, una iniciativa que busca democratizar el acceso a internet en comunidades periféricas. Ha sido en Niterói, Río de Janeiro, y opera redes comunitarias en Brasil. Aquí a mi lado lo tengo a Cristian Domínguez, que es técnico de fibra óptica de la red comunitaria Soldat y Conectada, de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y un poco más allá lo tengo a Héctor Mateauda, gerente de proyectos especializado en soluciones de internet, conectividad, sistemas de TI, audio, video y ciberseguridad. También integrante del capítulo local de Internet Society y que ha trabajado en el despliegue y operación de las redes comunitarias del proyecto NANUM. Así que yo lo que voy a arrancar, voy a arrancar presentando yo, lo cual no hace el moderador, pero para poder introducir la cuestión de las redes comunitarias y por qué a ISOC le importan tanto. Hay casi 2.600 millones de personas en el mundo que siguen sin estar conectadas a internet. Para ISOC la conectividad es esencial y buscamos conectar a todo aquel que quiera estar conectado a internet. Nos parece que es una posibilidad indispensable para el desarrollo de la vida de las personas en este momento. Y hay algunas variables que están sucediendo que nos dan cuenta de que tenemos que encontrar una solución para este problema que es que internet si bien está creciendo se está desacelerando, cada año se conectan menos personas a internet y que hay que encontrar soluciones innovadoras para el problema de conectar a los desconectados. Entonces, hay, como ustedes ya saben, tenemos algunos modelos que son los modelos tradicionales de despliegue de redes por operadores comerciales que tienen o han demostrado hasta el momento tener un cierto límite. Hay, como veíamos, un tercio del mundo que aún no accede a una conectividad sustancial, significativa para poder acceder a internet. Y en ese universo de soluciones complementarias, las redes comunitarias que están construidas por las comunidades y para las comunidades en los términos en que las comunidades necesitan, quieren y pueden hacerlo, han demostrado ser una solución complementaria de acceso y conectividad muy importante porque además están acompañadas del empoderamiento y la sostenibilidad local. En el caso, por ejemplo, de NANUM, la veo a Mariana aquí con nosotros, internet ha sido una necesidad más en un proyecto que tenía que ver con fortalecer a las comunidades y no la variable principal, sino llegaron a Internet Society con una necesidad de decir, bueno, Internet es algo más que tenemos que incluir en un plan de trabajo que ya se venía desarrollando con múltiples factores y eso es importante también señalarlo. Para nosotros es ideal porque hay un montón de variables que tienen que ver con el fomento del trabajo comunitario que no manejamos por ser una organización esencialmente técnica de Internet y ese tipo de sociedades son las que permiten efectivamente tener este tipo de despliegues. Nuestros pilares de trabajo en torno a las redes comunitarias son implementar nuevas redes, mejoras en las que existen, desarrollar capacidades y promover un entorno normativo propicio. ¿Qué quiere decir? Que no todos los países del mundo existe un entorno normativo, un ambiente normativo que permita que las redes existan y eso es necesario corregirlo, necesitaríamos que todos los países del mundo tengan políticas que fomenten cuando una comunidad necesita con la que existe Internet y no tiene otra solución, pueda desarrollarlo. Les prometo que esta parte se termina rápido y vamos a hablar de cuestiones técnicas que van a ser mucho más divertidas que esto. Pero bueno, nosotros tenemos varias formas de apoyar este tipo de desarrollos, lo hacemos a través de grants que permiten el despliegue de infraestructura, tenemos un kit de herramientas, hágalo usted mismo, tenemos apoyo con el staff de Internet Society en las comunidades que construyen su propia infraestructura y buscamos recaudar fondos en muchos lugares diferentes, con muchos financiadores diferentes para poder continuar esta tarea de desarrollo. Este año, por ejemplo, hemos entregado 10 grants para nuevas o mejoras en redes comunitarias existentes a lo largo y a lo largo del ancho del mundo, no somos la única organización que trabaja en el tema, hay otras y con todas tratamos de trabajar de forma conjunta. Este es un mapa de lo que ha hecho hasta el momento Internet Society, no incluye las 10 nuevas redes, pero sí hemos entregado 2 millones y medio de dólares, 54 comunidades en el mundo conectadas, tal vez para muchos y muchas de ustedes son comunidades pequeñas con pocos usuarios, pero ahora vamos a ver las dificultades que implican alcanzar a esos usuarios y los desafíos que hay que superar. Y esto es un poco de los resultados de una encuesta que tiene que ver con lo que pasó con estas redes que hemos trabajado en los últimos años, no voy a leer las estadísticas porque ya están bien grandes atrás mío y me sentiría muy tonto leyendo. Bien, las otras cuestiones que tenemos que hacer es desarrollar a estos campeones de Internet locales que desarrollen sus capacidades, lo hacemos a través de cursos como implementación de redes informáticas, introducción a la operación de redes, evaluación de la preparación de la comunidad para el desarrollo de la red, porque muchas veces hay por ahí personas que están listas para hacer una red, para desplegarla, pero la comunidad no está lista para que eso suceda y hace falta hacer un trabajo previo que lleva tiempo, esfuerzo, dinero y que es fundamental para que luego esa red tenga éxito, porque no siempre tienen éxito, eso también hay que decirlo. En esta encuesta que hicimos encontramos que algunas redes no habían tenido éxito y no estaban más, no existían más y es tal vez el punto más importante del que hay que aprender, que falló, porque cuando todo está bien es fácil, cuando las cosas salen mal es donde uno puede verdaderamente aprender y corregir las cosas que hay que corregir. Bueno, vamos a pasar rápido por esto, porque como les decía, nosotros abogamos porque estas soluciones complementarias de conectividad y acceso se extiendan y todos quienes quieren conectarse puedan hacerlo y lo hacemos en una multiplicidad, digamos, buscamos que el espectro que dejó libre la televisión analógica, los TV White Spaces, puedan ser licenciados, miren me quedó en inglés el slide, que el espectro no licenciado de Wi-Fi pueda otorgarse y que los regulares lo otorguen para uso libre, no que se use de forma pirata, no queremos redes piratas, queremos redes legales que utilicen el espectro que tiene que ser utilizado para el bien común de esa forma. Y lo hacemos en la UIT, en CITEL, en ATU, en APT, en la Liga Árabe y en todos los lugares donde se abre una posibilidad de ir a hablar, de conectar a los desconectados, allí está Internet Society como estamos hoy acá. Y algunos resultados, y no los voy a aburrir leyéndolos porque me parece mucho más interesante darle la palabra a Héctor para su presentación. Gracias Héctor. Muchas gracias. Bueno. Vamos a pasar una pequeña presentación que empieza con unos videos para que ustedes tengan idea de qué se trata nuestra red comunitaria. Hoy vamos a ver dos redes comunitarias en comunidades indígenas en el Chaco, especialmente que es un proyecto que empodera a mujeres artesanas y productoras indígenas en el Chaco. Primera red comunitaria con acceso a Internet. La comunidad Tata Rosa después lo coge, es una herramienta nueva para nosotros que es la conectividad. Hoy somos más de 30 entidades y organizaciones colaborando y trabajando juntos. Que el desarrollo de Internet quede en mano en las propias comunidades. Ellos tienen que saber su propia identidad. Es una política pública que los estados y la seguridad civil todas trabajemos. Seamos partícipes en la democratización. Para seguir defendiendo derechos. Más o menos 5 kilómetros a la redonda, todas las comunidades indígenas. Otras 5 centros de inclusión digital con el modelo Lanús. Es un sueño cumplido. Y esta es nuestra segunda red. La inauguración de la comunidad acceso a Internet de Bajalega. Vamos a poder capacitarnos por medio. Ya que es nuestro futuro, digamos. Y esto es lo que vamos a hacer, a casi en forma de ser alumnos. Y esto es lo que vamos a hacer, a casi en forma de ser alumnos. Bueno, con esta introducción quiero mostrarles un pantallazo del territorio donde trabajamos. En ya casi, sí, 3 años. Este proyecto empezó en el 2021 y se empezó a instalar en el 2022, 2023. Y nuestra última inauguración fue en el 2024. Bueno, sobre lo que estuvimos hablando, conectado al desconectado. Y nuestro objetivo en este proyecto era llevar Internet de banda ancha inalámbrico a comunidades muy aisladas. Evidentemente, no estamos hablando aquí de calidad de servicio, carrier, ni grandes ISPs. Porque, bueno, ese mundo en el que también trabajé es un poco muy diferente a esto que estamos haciendo ahora. Estas redes son parte de un proyecto regional que se llama Nanú, Mujeres Conectadas. Y básicamente consistía en llevar alfabetización digital a seis puntos, a seis comunidades indígenas y sus alrededores dentro del Chaco Paraguayo. Entonces, yo trabajé en este proyecto como gerente técnico y ahí colaboramos específicamente en implementar la conectividad y las etapas de entrenamiento y el monitoreo de esta red. El proyecto se lleva a cabo en varios años, como ya les dije. Y en las comunidades indígenas el proceso de decisión es por consenso. O sea, uno entra en una asamblea en la cual se postula el proyecto que se va a hacer y se van definiendo hasta que se llega a un consenso de exactamente qué querían hacer ellos. Y, bueno, ellos decidieron que querían conectar, aparte de su centro comunitario, sus escuelas y sus centros de salud familiar específicamente. Entonces, bueno, ajustamos el proyecto y lo desarrollamos. Y, evidentemente, firmamos un memorándum de entendimiento, un MOOC con cada una de las comunidades. Porque son varias tribus. Vamos a hablar primero del pueblo Cuom. El pueblo Cuom vive en el Chaco, entre Paraguay y Argentina. O sea, es grande el ambiente donde se encuentran. Y nosotros empezamos, este es nuestro primer piloto de red comunitaria indígena, en el cerrito se llama el lugar, que es un suburbano de la ciudad de Benjamín Acebal, en Presidente Ayas, en el Chaco. Aquí hay 45, 50 kilómetros de aquí, más o menos. Son 700 familias, unas 8 tribus y tienen más o menos 16 escuelas y una unidad de salud familiar. El pueblo Cuom es una, su familia es mayoritariamente machacal y las mujeres trabajan en artesanía. Hacen bolsos, carteras, sombreros, algunas cosas de artesanía, usando una fibra vegetal que se llama totora, que es muy popular en esa zona. Bueno, esta es nuestra red. La red comunitaria, para esto usamos una solución de New York City Mesh, una solución probada de red mesh inalámbrica. Y tiene 5 sitios que cubren un radio aproximadamente de 5 kilómetros. O sea, tiramos la señal desde Benjamín Acebal, vamos hasta un punto de distribución, y de ahí se distribuye en el resto de los puntos. Cada punto, además, tiene una red mesh, que es la que da conectividad a cada una de las casas, escuelas y otros centros alrededor de ella. Bien. Vamos a hablar también del pueblo Nivaclé. Esto está mucho más lejos, está a 470, casi 500 kilómetros de Asunción. Y está en el periurbano de Irala Fernández, el presidente de Ayas, ya en el límite con Loma Plata, el distrito de Loma Plata en Boquerón. Y su economía es diferente. Ellos se dedican a la elaboración de harina de algarrobo, y que son las semillas de un árbol de esa región del Chaco. La red es similar, pero adaptada a la topografía de la región, y bueno, también funciona básicamente de la misma manera. Estas redes tienen más o menos, bueno, la red anterior tenía unos 500, 580 nodos usuarios únicos, y un tráfico de más o menos unos 8 terabytes mensuales. Y esta es más chiquita, tiene 280 clientes aproximadamente, y más o menos 1.2, 1.5 terabytes por mes. Todavía es un tráfico bajo, pero va creciendo rápidamente. Bien. También en este lugar se fueron instalando otras conexiones, y la diferencia entre la red NivaClay y la red QOM es básicamente la forma de conexión. En la red QOM, está más cerca de Asunción, pudimos conseguir una conexión HFC y tener un ancho de banda de más o menos unos 400 megabits por segundo, para proveerla. En este caso ya es asociada a un proyecto del gobierno, de la agenda digital del gobierno, del MITIC, en el que nos dio una conexión simétrica de 60 megabits más o menos. Bien. Los desafíos. Bueno, no había legislación de redes comunitarias en Paraguay, entonces tuvimos que hablar con el regulador, y decirle que íbamos a hacer una red experimental, y conseguimos esa gracia, digamos, para hacerla. La negociación de esa infraestructura es difícil, requirió mucho tiempo realmente conseguir todas las aprobaciones, porque fuimos compartiendo torres, fuimos buscando lugares y alianzas como para poder hacer que esta red funcione con el mínimo costo económico posible. También usar recursos regionales, desde los proveedores de torres, los proveedores de postes, y la manobra local para poder instalar, hacer el cableado eléctrico, los cableados de red y diferentes cosas que teníamos que hacer. Bueno, para nuestra segunda inauguración de la red NIVACLE, conseguimos que la CONATEL emita un reglamento de redes comunitarias, específicamente para redes comunitarias indígenas, y bueno, ahí como digamos, conseguimos el endoso y el blanqueo del trabajo que veníamos haciendo con estas comunidades. Esta red se hizo específicamente para educación, para, digamos, evangelización digital, digamos, ¿cierto? Entonces, los cursos híbridos que se fueron dando sobre esta red, van dando sus frutos, porque, por ejemplo, ya hay un esquema de cursos híbridos en habilidades digitales, en creación de contenido, porque hay que tener en cuenta que muchos de los usuarios son analfabetos. Entonces, su forma de comunicación es directamente a través de audio y de video. Bueno, y ahí vamos a ver diferentes sitios de instalación de la red. Cada uno de ellos tiene sus peculiaridades, como ven, es una, los nodos son bastante remotos en algunos casos. Y, bueno, estas son algunas instantáneas ya de la comunidad, utilizando el sistema y dando cursos, que al final esa es la finalidad de todo este esfuerzo. Así que, vamos a hacer esa presentación y después creo que vamos a ir respondiendo más consultas y más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Yo estoy tomando nota para algunas preguntas, no las quiero hacer ahora, prefiero guardarlas para después. Le voy a dar la palabra a Filipe ahora. Filipe, tú controlas tu propia presentación, así que adelante, te escuchamos. Gracias por la oportunidad de poder participar o presentar. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la oportunidad de traerles un poco de la realidad que vivimos en Río de Janeiro, Brasil. Soy Filipe Rimes, soy fundador y gestor de la red comunitaria, Comu Rede. Comu Rede es una iniciativa de tecnologías libres, accesibles y comunitarias, en la que lidiamos con problemas, con un problema recurrente, que es el suministro de agua, que es muy irregular y muy escaso en la periferia. Somos de un lugar conocido cariñosamente como Confusquistán, que es una alusión a países que vivimos con guerra, que viven con guerra y, bueno, nosotros también tenemos nuestras guerras en Río de Janeiro. Es otro contexto, pero aún así, sufrimos con la falta de suministro de agua, falta de acceso a Internet, obviamente, y tantas faltas que los asentamientos sufren, entre ellas el suministro de energía de baja calidad. Y esos problemas parecen demasiado grandes para que el sector público, la iniciativa privada, solucionen por su cuenta. Yo nací allí, bueno, trabajo hace décadas con tecnología, también con software libres, y logré identificar que podíamos utilizar esas tecnologías para enfrentar esos problemas. Parece un cuento, pero es real. Es una comunidad que se organiza para utilizar el recurso, por ejemplo, el agua, cuando está un poco más disponible. Yo sabía que podía lavar mi ropa, o bañar al perro, o según como yo escuchaba el ruido de la máquina de la vecina. Entonces, con esas tecnologías libres y abiertas pensamos, vamos a dejar esta información pública para todos. Desarrollamos una solución notificando a los habitantes. Cuando cae agua, les mandamos un SMS. Con eso hacemos el monitoreo de agua, energía, y también distribuimos Internet gratuita a la comunidad. Y siempre que cae agua, nosotros emitimos una alerta y dicen, bueno, hoy tenemos agua. Ustedes van a ver que la alerta viene junto con una propaganda del barrio, que es algo que sostiene nuestra comunidad y otras redes comunitarias también. Algunos académicos llamarían esto conceptualmente de cadena de valor compartido, pero en el asentamiento y en la periferia siempre será nosotros por nosotros. Corrimos este piloto en un lugar con 75 residencias. Validamos la parte tecnológica, la parte técnica. Es algo cultural porque, bueno, la comunidad abrazó a la plataforma y entendió su valor. Hay un tamaño de mercado. Bueno, es un mercado que tiene un tamaño, bueno, importante. Bueno, hicimos esto con amor para generar un producto lindo. En este mercado, de los que viven en la periferia de Brasil, bueno, tenemos datos un poco más antiguos, desde el 2013, pero que dicen que son 12 millones de habitantes en la periferia, 1.7 millón de habitantes en asentamientos en el Gran Río y el 43% con viviendas precarias. Hablamos del concepto de, bueno, un concepto de precariedad y nosotros tenemos una gran precariedad. Es realmente un acceso casi inexistente a Internet. Nuestra plataforma con sus routers en las casas de los usuarios, en la fachada de las casas, desarrollamos sensores para conectarlos al hidrómetro, en la casa del habitante, bajo costo de 300 a 500 reales. Y para comparar, uno puede hacer eso por 2.000 reales y no funcionan como el nuestro. El nuestro funciona mucho mejor y es mucho más barato. La mayoría ya debe conocer, pero cuando un habitante se conecta al Wi-Fi, bueno, es dirigido hacia una página principal, como si fuera una red de un hotel. En esa página principal puede aceptar y utilizar Internet también, pero también se puede registrar su nombre y su teléfono para recibir las alertas. Por ejemplo, cuando cae agua, cuando justamente, junto con la propaganda del barrio, la panadería, del mercado, como para generar un círculo virtuoso en la comunidad. Los habitantes también tienen acceso a un gráfico para saber cuándo llovió en los últimos siete días, para tener ideas sobre la disponibilidad de recursos, tanto de agua como de energía, para entonces poder cobrar de los responsables de ese servicio. Buscamos un modelo de negocios, el costo es de menos de 8 reales por habitante, a pesar de que usa tanto Internet como también recibe las alertas. Proponemos no solo nuestra red comunitaria, pero todos los que quieran operar ese sistema de alerta y anuncio, bueno, decimos que puede haber una ganancia de un 50% de los mensajes disparadas. Y el problema del suministro de agua en Brasil, por ejemplo, a pesar de que el agua no tiene precio, porque es un recurso esencial a la vida, en 2017 Brasil perdió 11,3 mil millones de pérdida, de perjuicio en el, como se llama, en la distribución del agua. Tenemos como ventaja competitiva en ese tipo de plataforma mediante soluciones propietarias, por ejemplo, la solución abierta de hardware y software abierto, los que estén interesados en este tipo de datos, bueno, acá están. Es una ruptura de paradigma porque no es una plataforma pública, es privada y es para el bien común de toda la comunidad. Y también es flexible, se puede adaptar para resolver dolores de otras comunidades. Bueno, acá en cuanto a los desafíos técnicos operativos que tenemos, que reflejan, que están reflejados en nuestra realidad, en Brasil como un tema de gestión, quisiéramos hablar sobre una tríada de tecnología, personas y procesos. Yo puedo hablar por mí, pero muchas veces intercambiamos con otros gestores comunitarios y sentimos que es un castillo de naipes que se puede venir abajo a cualquier momento. Pero sí podemos construir infraestructuras que sean más fuertes, más robustas y resilientes. Y dentro de todo esto, la parte de procesos, el objetivo es ser autosostenible. Tenemos que tener recursos financieros, no necesariamente unos cheques de valores altos, pero cheques de valores más chicos, pero que son recurrentes, para poder entonces apoyar todos estos proyectos sociales. El desarrollo, estamos hablando de código, estamos hablando de la mano de obra más escasa de todo el mundo. En este caso necesitamos que el cheque venga con un valor alto. En un segundo punto, está la seguridad, aspectos regulatorios, legales, y también en los aspectos físicos. Necesitamos seguridad en todos esos ámbitos, principalmente si actuamos en estos sectores periféricos. Bueno, un tercer punto es ser autónomo, o sea, estamos hablando de comunidad, mantener el involucramiento con la comunidad, hacer con que la solución sea fácil para que la comunidad vaya adquiriendo la competencia de operar la red por su cuenta. Y en el aspecto tecnológico, un cuarto problema sería la obsolescencia programada. Los equipos envejecen, tenemos que modificarlos, hay una necesidad de un desarrollo constante. El mismo lenguaje de programación utilizado para crear plataformas necesita actualización. En cuanto a las personas, como un quinto problema o dolor, está la gestión del conocimiento de todo esto. Entonces, son dolores transversales. La gestión del conocimiento es necesaria. El capital intelectual creado en una red comunitaria, es importante que se pueda intercambiar con otros dentro del inconsciente colectivo de la red comunitaria. Esto es nuestro equipo, algunos colaboradores más antiguos, otros son un poco más nuevos, como estrategias de mercado para poder escalar todo este proyecto, trabajar con ONGs, donar, por ejemplo, kits, también entrenar o capacitar a otros para poder hacer el mismo trabajo. Y en el sector privado, bueno, a través de las áreas del RCE, también hacemos captaciones e incentivos tributarios y fiscales. En el sector público, nos formalizamos como OSC, Organización Social Civil, OSC, buscando junto al poder municipal y también del Estado, también estamos trabajando en el sentido de también llegar a políticas públicas a nivel federal. Los que quieran saber más sobre la Comurrede y cómo funciona, estamos en las redes y tenemos materiales interesantes. Les agradezco por la oportunidad a la CNIC. Nosotros, bueno, nos otorgaron el premio FRIDA en 2020. Y bueno, solo tenemos para agradecer, estamos juntos. Vamos ahora a Cristian. Cristian, te damos la palabra. Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes. Hola. ¿Se escucha? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian. Yo soy técnico de la red de fibra óptica solar y conectada. Primeramente me gustaría agradecer a LACNIC, LACNOC y Internet Society por posibilitarnos de estar hoy y contarles nuestra experiencia de nuestra red comunitaria en un área urbana. A modo de introducción, me gustaría contarles el inicio de Soldata y Conectada. Soldata y Conectada surge a partir de una problemática que es común en todos los barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la conectividad. Yo sé de qué trata eso, de cómo es vivir eso, porque yo también vivo en un barrio popular que se llama Rodrigo Bueno, y hasta hace 3 años tampoco tenía Internet. Eso que está estando a 6 minutos de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, cual ejemplifica un poco también la marginalidad y lo olvidado que tienen los barrios en este sentido del servicio tan esencial que es el Internet. A partir de esta problemática, nosotros en 2020, bajo la línea de financiamiento de LACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones en Argentina, presentamos en 2020 el proyecto para una red comunitaria en Villa Soldati. A finales de 2020 se aprueba el financiamiento, en 2021 empezamos con la construcción. Ahí en la diapositiva, con tampoco la ubicación, nosotros estamos en Villa Soldati, está en la comuna número 8, está al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está a 40 minutos más o menos de la Casa Rosada, tiene una superficie de 8 kilómetros, y en esa superficie, en esa... Sí, o sea, Villa Soldati tiene varios barrios populares, los cuales nosotros funcionamos en 5, los cuales son Barrio Fátima, Barrio Ramón Carrillo, Los Piletones, Barrio Las Palomas y Barrio Calacita. Acá les muestro un mapa que es los saques del RENABAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Del lado derecho tienen la cantidad de familias que hay en cada barrio donde nosotros estamos. sumando todas las familias, nos da alrededor de más de 9.000 familias viviendo en esos barrios donde nosotros estamos funcionando. Acá, pasando a la parte más técnica, nosotros tenemos una red de fibra óptica G-PON, FTTH, a partir del NOC hasta la casa del vecino o vecina, es un tramo de fibra óptica. De izquierda a derecha tenemos el equipamiento que tenemos en el NOC, el router de frontera es un MikroTik 1036, OLT, ODF, en cascada, voy a ser muy rápido en esta parte. Después en el centro tenemos el plantel externo, la red pasiva, la cual consta de troncales de 12 y 24 filamentos. También cuenta la planta externa con dos niveles de expliteo para que la potencia óptica esté dentro de los parámetros que piden las ONTs. Y después del lado derecho, el equipamiento que ponemos en las casas de los vecinos o centros comunitarios. Esto es una imagen transversal de la instalación de una CTO. Nosotros lo que usualmente, generalmente hacemos es poner las CTOs en la terraza de los vecinos y vecinas, siempre pidiendo permiso. Y también lo hacemos de esta manera por la característica que tienen los barrios populares también con la idea de proteger el equipamiento. Además de poner una CTO en varios de estos lugares, ponemos un access point, que tiene internet libre y gratuito para los vecinos y vecinas del barrio. Acá muestro la cantidad de usuarios que tenemos actualmente. Tenemos 186 socios, familias conectadas. Nosotros no nos dirigimos hacia los vecinos y vecinas como clientes o usuarios. Nosotros los consideramos socios por la lógica que tiene la red, que es comunitaria. Es como tirándolo a la manera más... Hacia una analogía con un club de fútbol. O sea, nosotros en un club de fútbol, las personas que son socios, o sea, tienen una mensualidad de pagán para pertenecer, para aportar al club. Es más o menos la lógica esa. Por eso nosotros... Y además la red comunitaria no pertenece a una sola persona o inversores fundadores, sino que es de pertenencia comunitaria. Así que por eso decimos que son socios y no clientes. Además de eso, tenemos 51 centros comunitarios, los cuales pueden ser comedores, escuelas, iglesias. También conectamos a 3 centros de tratamiento de adicciones. Después tenemos 33 APs en lugares estratégicos, como pueden ser estaciones de pre-metro, que es como una especie de tren vía que va por la calle. Y después en los alrededores de un parque, también los sábados y martes, los días de semana, se concurre mucha gente ahí por una feria barrial, bajen mucha gente del mismo barrio o barrios de alrededor. Entonces también agrega mucho más usuarios. Además de los 286 socios y 51 centros, adiciona también más o menos 2.000 usuarios recurrentes a través de los APs. Así que es mucha más la cantidad de personas que se ven beneficiadas con nuestro proyecto. Bueno, principales desafíos cotidianos en la operación. Hace mucho tiempo, ya desde vieja data, la situación de emergencia eléctrica en el barrio. Esta emergencia ocasiona cortes y fluctuaciones en la atención de energía en el barrio, lo cual lo que nos ocasiona en los equipos nosotros es que los equipos se quemen o que se reinicien a valores de fábrica muchas veces, lo cual tenemos que estar muchas veces, todo el tiempo reemplazando los equipos o tener que ir a brindar a este soporte. Después el posteado que existe actualmente es viejo, tiene poco recambio y los que existen están o podridos o están podridos y a punto de caerse. Nosotros este año tuvimos muchos problemas con eso. Además tuvimos que arreglar nosotros mismos un poste porque no lo venía a arreglar a nadie y encima era un peligro. Después otro de las problemáticas que también son cotidianas, que nosotros tratamos de también ser un actor que enseñe a los vecinos y vecinas a usar las nuevas TIC. Por eso mismo una de las problemáticas es el poco conocimiento y habilidades digitales en el barrio y por eso mismo nosotros damos talleres para que aprendan a usar desde billeteras digitales o usar el Excel, cosas así, talleres de esa índole. Después casos particulares, al ser un barrio con ciertas particulares como el hacinamiento, al ser un barrio que ya no puede crecer a los lados, crece para arriba, crea también una situación de hacinamiento, casas que están muy cerca, lo cual ocasiona un espectro saturado de señales Wi-Fi en la banda 2.4G, lo cual ocasiona también un servicio que es a veces difícil solucionar porque es como que nosotros no tenemos control de eso y lo que tratamos de hacer es enseñarle a los vecinos y vecinas cómo usarlo, darles consejos. También nosotros, de aparte, tratar de buscar la mejor configuración para el equipamiento. Y después estar en un barrio así nos deja anécdotas bastante particulares como la de verano de este año que en un troncal se cortó porque un perro cayó arriba de un troncal. O sea, cosas tan bizarras como esa suceden en estos tipos de barrios que son muy particulares. Bueno, además, quería contar como además de brindar un servicio tan esencial en una sociedad tan digitalizada, es un servicio esencial como lo es el Internet, nosotros nos consideramos una red de escuela, por eso mismo nosotros brindamos a los vecinos y vecinas talleres de formación en fibra óptica. Hace poco con ISOC dimos talleres de técnico de fibra, lo cual dio como resultado 18 vecinos y vecinas con certificado para poder trabajar con la fibra óptica. Actualmente dan pasantías en nuestra red y ahora nuevamente abrimos otro ciclo con 30 estudiantes también dando el mismo taller de técnicos y técnicas, también certificado, y comentar eso y nada más. Y por último, contarles que ayer nos enteramos que salimos ganadores de un concurso de la IEEE donde concursan varias redes comunitarias del mundo, salimos primero, entonces es un gran orgullo y nos da cierta como aval, digamos, como cierto reconocimiento internacional y en Argentina también, contar nuestra experiencia y mostrar que es posible un bar, una red comunitaria en un área urbana. Nada de eso, gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, felicitaciones por el premio de la IEEE, la verdad que eso es fantástico. Un aplauso para Cristian y también por semejante premio obtenido. Mientras, si hay alguien que quiere hacer una pregunta, puede ir tomando la palabra. Acá Cristian me ganó. Con respecto a algunas anécdotas de la operación cotidiana, pero también le voy a trasladar la pregunta a Filipe y a Héctor, pero tenemos algunas preguntas del público que van a ser mucho mejores que las que puedo hacer yo. Así que lo veo a Tomás Lynch. Adelante. Hola, señor. ¿Están dando esto? Sí. ¿Qué tal? Tomás Lynch de LACNO. Cristian, mostraste que tienen 200, casi 300 socios, familias conectadas. Sin embargo, el barrio dijiste que hay como 9.000 familias. ¿Qué es lo que falta para llegar a más gente? Nosotros empezamos en 2021, o sea, nosotros tenemos una lista de futuros socios que nunca se termina, o sea, de 100, 150, entonces tenemos grandes posibilidades de crecimiento. Y sí, o sea, es tiempo, nosotros solamente contamos con una cuadrilla de 5 personas y también eso como que también limita la cantidad de socios que podemos contactar por semana y además tenemos que dar soporte. Entonces, eso, tenemos, pero sí, por semana más o menos estamos conectando 14 socios. Ahora, esta cantidad de socios está un poco vieja, seguramente habrá crecido, pero sí, estamos, o sea, nuestro equipamiento que tenemos actualmente nos da posibilidad de conectar hasta 3.000 usuarios. Así que tenemos mucho trabajo para conectar a más socios. Buenísimo, gracias. Tomás, adelante, por favor. Tenemos dos preguntas en el Zoom. La primera es de Neida Díaz. ¿Quién cubre el gasto de servicios de Internet en esas comunidades? ¿Quiere cerrar, Héctor? Bien, es una combinación. En alguna de las redes la cubrió el Estado a través de un programa de Internet en espacios públicos que nosotros redireccionamos a convertir eso en una red comunitaria, porque eso estaba versado a poner el Internet en una plaza, por ejemplo, un AP en una plaza. Y bueno, eso mismo lo reconvertimos e hicimos una red más grande a través de esa conexión. Otros fueron a través de grants, que aseguramos que tengan por lo menos dos o tres años de servicio. Y las comunidades están trabajando activamente como para, ya están recaudando dinero para poder ir ampliando su red. O sea, pasa lo mismo. O sea, la lista de gente que quiere conectarse es grande. En algunos casos pueden comprar el equipamiento, entonces hacen sus propias adquisiciones. En otros casos estamos viendo cómo generar ingresos locales para que ellos mismos vayan consiguiendo. De hecho, los liderazgos locales se mueven bastante. Y una vez que está conectado al Internet, nadie quiere perder el Internet. Felipe, perdón, Cristian, que tenemos a Felipe ahí, si no. ¿Querés contestar la pregunta? ¿Cómo se enfrentan los datos o de dónde surgieron los fondos para el despliegue y la cotidianeidad? Hola, claro. Hola, sí, claro. En los primeros tres años mantuvimos con recursos propios y a partir de ese momento empezamos a captar recursos con distintos llamados, con concursos. Y estamos buscando afirmar esa alianza con el poder público para tener un recurso recurrente que permita el desarrollo de software continuo, que es lo más caro en nuestro contexto, pero para poder llegar a cubrir el costo operativo que es bajo. Nosotros estamos buscando probar nuestra tesis de autosostenibilidad con los anuncios de SMS, pero en nuestro lugar, en nuestro territorio, por temas que yo diría así que son de índole político, tenemos dificultad para escalar esto para más usuarios, entonces estamos buscando llevarlo hacia otros territorios que tienen cantidad superior de usuarios para que esos anuncios tengan un valor agregado que podamos, no para nosotros, porque la idea de este servicio no es para nosotros, es para que el operador de SMS en ese territorio, que tiene una red comunitaria sin fines de lucro, que con esos anuncios pueda operar en su territorio y generar recursos propios para autosostenerse. En nuestro caso, en lo que va de sustentabilidad, también los socios realizan un aporte mensual, siempre también teniendo en cuenta la realidad económica de todos los vecinos y vecinas, realizamos, ponemos como por cierta cantidad, por un aporte mensual de tanta cantidad de dinero, se le da un ancho de banda específico. Nuestro valor, el más barato estaría, hablando de dólares, entre 5 y 6 dólares, y se le da un ancho de banda de 20 megas, 30 megas. Muchas gracias. Tenemos la segunda pregunta. Yo les cuento que lo tengo a Filipe acá atrás, y cada tanto me doy vuelta como si él me fuera a mirar a los ojos, y después me doy cuenta que no, que eso no va a pasar, pero es muy extraño. Sí, segunda pregunta. La segunda pregunta. En el curso para desarrollo de habilidades, ¿existe alguno para usuarios relacionado con buenas prácticas para cuidar el aspecto de la salud física y mental y seguridad, y así prevenir las adicciones a las aplicaciones? Desafortunadamente por diseño provocan. Esa pregunta es para Internet Society o para las comunidades. Vamos, voy a trasladarle la pregunta a nuestros representantes de las estrellas comunitarias. ¿Quién quiere tomar esa pregunta? ¿Cómo se lidia? Voy a interpretar y voy a decir, bueno, en la cuestión que tal vez no tiene específicamente que ver con el operativo, y si lo podemos cubrir rápidamente, es bueno, estamos conectando comunidades que no tenían acceso muchas veces, tal vez las comunidades urbanas sabían, tenían una claridad un poco más, o una cotidianeidad más usual, pero por ahí hay comunidades rurales o indígenas que no. Entonces, por ahí le abro la pregunta primero a Héctor y después a los demás. Perfecto. Bien, ¿cómo solucionamos el tema de las adicciones a la tecnología? Y con filtrado. Filtramos cosas básicas como pornografía, gambling, juegos, y los jueguitos más destructivos, digamos, ¿cierto? Porque, de hecho, no tenemos demasiado ancho de banda, entonces, todo lo que serían descargas P2P y ese tipo de cosas, está filtrado. También, dentro de los cursos, se habla bastante con la comunidad, y de hecho que hay mucho feedback de parte de los padres, especialmente por los más jóvenes, sobre, bueno, por ejemplo, a las noches se juntan en el punto público de presencia a jugar con sus dispositivos. Entonces, piden, por favor, si podemos cortar el internet público, que se yo, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, como para, digamos, que puedan dormir tranquilos. Y, bueno, es una decisión que ellos toman y, de hecho, pueden tener control de ese tipo de cosas. Interesante. Muchas gracias. De alguna manera, una cierta soberanía comunitaria, sobre cómo quieren usar la red, que es muy interesante. Cristian. Actualmente no tenemos, vamos a tomar nota de eso, para un futuro taller también. Pero sí, o sea, inicialmente teníamos talleres que informaban sobre los actores de las redes y todo eso, a los vecinos, pero estaría bueno hacerlo eso y voy a proponerlo a los compañeros. ¿Filippi? En este aspecto de adicciones y restricciones y filtros, nosotros entendemos que en línea con la filosofía del software libre, la tecnología está disponible. Cada uno usa según su conciencia, cada familia individualmente, en el ámbito familiar, adopta la política que prefiera. La tecnología está disponible para que cada uno haga el mejor uso que puede. obviamente, tratamos de concientizar digitalmente, tratamos de colaborar para que todos tengan una mejor comprensión, pero dejamos la elección en las manos del usuario. Tenemos otra pregunta del público. Sí, para Héctor. Antes que todo, gracias por preocuparse y ocuparse por llevar internet a este tipo de comunidades, la pregunta es, ¿cómo hacen para medir el resultado de lo que están haciendo? O sea, en este tiempo que ya están haciendo, ¿cuál es el resultado, si hay algún resultado positivo que ya está a la vista? Bueno, el resultado se ve de muchísimas maneras. Básicamente, después de aproximadamente dos años de operación de nuestra primera red, vemos que se empieza a generar contenido digital propio. se generan sus redes, sus grupos, sus medios digitales propios. Hay que tener en cuenta que la transmisión de conocimientos indígenas es intrínsecamente oral. O sea, por más de que... Y cada parcialidad, cada pueblo tiene su lenguaje propio, aparte del guaraní. Porque para los que... En Paraguay tenemos los dos idiomas oficiales, como todos saben, el español y el guaraní, pero también los pueblos tienen sus lenguas autóctonas. Entonces, en estos seis puntos de Nanum, de los cuales solamente dos tienen redes comunitarias, pero en realidad hay más puntos de internet que también alimentan redes, o sea, centros de inclusión digital, se ven muchas y diferentes realidades. Cada pueblo está en un proceso de apropiación diferente. Porque lleva tiempo, lleva tiempo que aprendan a usarlo, que puedan manejar correctamente, que puedan contar sus historias y empezar a comunicarse, y comunicar lo que les pasa y lo que sienten. Entonces, no sé si con eso responde la pregunta. Antes de pasar a la próxima pregunta, le pedimos por favor a quienes están levantando la mano en Zoom, que si pueden transferirla por escrito. Esta es una pregunta de Oscar Giudice, desde Montevideo. Para cualquiera de los participantes, ¿no hubo problemas con las empresas prestadoras del servicio de internet? ¿Quién quiere? ¿Querés, Cristian? Te veo con... Este... Sí. Sí, este... Hay proveedores locales. Por esto mismo también nos limita bastante el poder expandernos a ciertas zonas de los barrios. Pero sí, al principio ha habido problemas, pero con el diálogo se va como... tratando de hacer el camino para poder llegar a más vecinos, porque la verdad es que también es medio... Es como un monopolio, ¿no? Porque los vecinos no tienen opción a elegir otro servicio que sea mejor y más barato. Entonces, se ven como encerrados y acostumbrarse a tener un servicio que no les sirve y es caro. Entonces, todo el tiempo los vecinos nos piden por favor, casi suplicándote, que vayan. Pero bueno, nosotros también... Es un proceso bastante largo y también tienen que formar parte de ese pedido los vecinos. Y nada, también nosotros podríamos agarrar y organizar a los vecinos para que... para llegar a un punto medio donde nosotros podamos convivir con los proveedores locales y poder brindarle un buen servicio también a todos los vecinos. Pero sí, hay problemas. Héctor, ¿le contestar? Bien. Sí, no. Sí, hay primero explicar que esto no es lo mismo. O sea, seguimos siendo clientes de algún ISP. Estamos muchas veces accediendo a una población que de todas maneras es un ARPU mínimo para los proveedores porque son clientes prepagos LTE en la mayoría. Estamos hablando de cuatro o cinco dólares mensuales por persona. Entonces, el que puede pagar por un servicio mejor ya lo está haciendo. Y el que no puede, entonces recurre a la red comunitaria. Y entonces, digamos que esa es la realidad en este momento. En ambiente urbano sí es un poco diferente porque como ISO Paraguay tratamos de hacer también esas redes comunitarias en otros lugares. De hecho, hay un proyecto ahora en Guairá que se llama Guairá Conectado. Y bueno, ahí sí hay un poco más de problemas. Tengo dos preguntas más. Ahí el señor Seban está parado hace un rato largo. La mía es cortita. Creo que lo que hacen las redes comunitarias en los lugares remotos es un servicio a la comunidad y ahí creo que son monopólicos y es el único que le va a dar servicio en esa zona. Para ellos lo que le pregunto es cómo impacta las antenas de Starlink o con estos nuevos servicios satelitales y han hecho algún acuerdo ustedes como comunidades para esos lugares remotos. Eso es una. Y si querés responder esa y tengo otra cortita para... Hago las dos. Hago las dos. Y lo otro es, ¿cuándo una red comunitaria deja de ser red comunitaria para convertirse en un ISP? Porque vos comentabas que tenías 300 familias pero que habría 9.000 para darle servicio. O sea, ya con 9.000 tenés un volumen lo suficientemente grande como para ser un proveedor de Internet. Entonces, querría saber cuándo uno deja de ser red comunitaria para convertirse en otra cosa. ¿Cuál es el límite? Bien, Starlink es un aliado en este caso especialmente en comunidades remotas. De hecho, hay ya algunos puntos de la red de Nanum que están alimentados por Starlink en este momento. Evidentemente no es la panacea. Tiene data caps, o sea que no se puede usar para grandes volúmenes de datos. Pero sí se pueden ir agregando diferentes estaciones para no tener que hacer enlaces entre sitios demasiado largos. Entonces, es un costo-beneficio. Y ahí le paso la palabra a él. Es un poco difícil la pregunta, pero en mi conocimiento, pero yo creo que las redes comunitarias más se basan en una lógica de no pertenencia a una persona, sino que todos los aportes son destinados a la mantención de la red y a poder conectar a más usuarios posibles, más socios, que en definitiva le estamos dando lo que es un derecho a poder tener internet, desde poder estudiar hasta poder hacer la tarea, hasta hacer un trámite que en Argentina es todo online. O sea, los estados te proponen soluciones que son digitales en una sociedad donde la gran cantidad no tiene conocimiento básico en las TICs. Pero yo creo que no es una cuestión de cantidad, sino de seguir con la lógica esa de poder, y seguir siempre con la lógica, tener en mente el objetivo que es garantizar el derecho a la conectividad a los vecinos y vecinas de los barrios populares. Antes de pedirle a Filippi que comente también, Hernán, me parece que tal vez es una buena cosa, y lo digo, respondiendo yo desde el punto de vista personal, incluso, o internacionales, es integrar las redes comunitarias a la conversación. Tal vez las redes comunitarias, y esto es lo que estamos buscando, que formen parte de la conversación, que estén en este foro, es que formen parte de la conversación, que cuando se discuta algo que tiene que ver con la política local de internet, las redes comunitarias también formen parte de esa conversación, ya que pueden arrancar con una escala chiquitita atendiendo a una población que no atiende a nadie, pero tienen una potencialidad fabulosa. Y le doy la posibilidad de responder a Filippi, y veo a alguien que ha quedado cuidado, porque me han instruido que son las últimas palabras las de Filippi, y dejamos el escenario. Filippi. Entendemos que una red comunitaria deja de ser comunitaria para pasar a ser un proveedor, cuando realmente está atrás de la ganancia. Creemos en el concepto del negocio social, donde nosotros nos ubicamos, esta es nuestra posición, una ONG, una empresa común, o una red comunitaria operada por un negocio social, que busca, bueno, tener un saldo positivo financiero, pero que esto también permita no solo mantener la continuidad del servicio, para aumentar la escala. Creo que esa sería la gran diferencia entre una red comunitaria y un proveedor. No es para, no está atrás de las ganancias, o para generar dinero para el bolsillo de los que mantienen la red, o para los socios, para aumentar la escala y el impacto social con esa red. Ya hemos tenido la confianza, pasados muchos minutos del tiempo que teníamos previsto. Muchas gracias, la verdad que me quedé con todas mis preguntas por hacer, porque ha sido fantástico la participación. Otra vez, creo que lo más importante desde nuestro punto de vista es la posibilidad de que las redes comunitarias integren la conversación del ecosistema de Internet. Eso es lo que buscábamos con esta sesión. Seguramente insistiremos con este tipo de sesiones en otras reuniones de LACNIC y lo hacemos en todo el mundo. Así que, bueno, desde ya, gracias a los participantes, gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima. Agradecemos a nuestros panelistas Héctor, Felipe, Cristian, y así como a nuestro moderador Sebastián, con estas enriquecedoras presentaciones y discusiones sobre los retos técnicos en las redes comunitarias. Los invitamos a disfrutar del Coffee Break, el cual se llevará a cabo, tenemos media hora. ¡Gracias!